Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Noticiete. Ya estamos listos con toda la familia, por supuesto, para llevarle a usted la información de primera mano. Ha estado lloviendo en diferentes puntos del país. La lluvia ha generado estragos, crecida de ríos, algunos derrumbes, caída de árboles y esto y más. Usted lo conocerá ahora mismo. Pilar, Vicky, buenos días. Buenas tardes, Axel, y a ustedes, amigos televidentes. Un verdadero honor recibirlos aquí en su casita, que es la primera emisión de Noticiete. Nosotros estamos muy contentos de poder informarle cada mañana para que usted tenga toda la actualización. Mi queridísima Pilar Núñez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Vicky y Axel. Pues con la bendición y el gusto de poder saludarles a ustedes esta mañana. Bienvenidos, son las 5 de la mañana con 47 minutos. Iniciamos de inmediato. Mire, con una producción súper enérgica esta mañana vamos a ir a nuestro primer reporte del tránsito para que usted pueda conocer cómo están las principales calles de la ciudad capital. Cabe destacar que a esta hora, pues, producción ya ha hecho un monitoreo para trasladarle a usted novedades que se registran en diferentes puntos. Y es que hay sectores en donde, pues, muchas personas circulan a esta hora y es importante que usted conozca qué es lo que ha sucedido ya en horas de la mañana. Le vamos a mostrar algunas imágenes importantes de una situación que se estaba registrando en Villalobos en donde, pues, se dio una colisión. Acá tiene las imágenes en su pantalla. Esta se registró justo en la subida de Villalobos y obstaculizó dos carriles en dirección norte. Estas imágenes que tiene usted en su pantalla son del momento en que se registró esta colisión. Cabe destacar que el combustible y materiales de construcción quedaron, pues, esparcidos sobre la vía pública y era importante tomar las precauciones del caso. En ese momento, pues, se dio parte a las autoridades, llegaron al lugar y, pues, tenemos un video en donde usted puede observar que prácticamente la vía ya está habilitada. Usted podrá observar estas imágenes en instantes en donde se retiraron los vehículos que estuvieron involucrados en esta colisión. Vean nada más, en su pantalla ya tenemos estas imágenes en donde puede observar que ya se da, entonces, la circulación vehicular en la subida de Villalobos y, pues, se procedió a retirar el material de construcción que había quedado sobre este punto, generando así, pues, cierto obstáculo. Acá ya puede ver que prácticamente está el panorama normal. Así es que se mantiene, pues, la circulación de alguna manera lenta por esta situación. Sin embargo, ya está circulando el tránsito. Esto es desde el kilómetro 15. Tome en cuenta, entonces, que ya se da esta circulación de manera normal, aunque siempre hay que destacar que cuando sean accidentes de tránsito como el que usted ve en su pantalla, se empieza a formar una larga fila de vehículos y junto a ellos, pues, el congestionamiento ya y sobre todo ahora que estamos hablando que se obstaculizó la vía en horas de la madrugada cuando se dio esta colisión. Sin embargo, en este momento ya inicia el desfogue de la ruta. Esto quiere decir, ya se han liberado ambos carriles, pero la circulación se da de manera lenta. Entonces, por favor, tome muy en cuenta esta información porque es probable que si usted circula por este punto va a encontrar, pues, que la circulación está lenta. No obstante, es oportuno que pueda conocer que, pues, a esta hora ya están circulando los vehículos y que el obstáculo que se había registrado al momento de la colisión, pues, en este momento ya se ha liberado. Desde las 4 de la mañana quedó liberado el paso para que a esta hora, pues, usted sepa que ya no hay inconveniente en el lugar. Siempre es oportuno cuando se da un accidente de tránsito a pesar de las labores que realizan las autoridades, pues, que circulemos con precaución. Recuerde que acá, pues, quedó combustible sobre la cinta asfáltica, también, pues, algunos líquidos del mismo automotor. Entonces, es mejor circular con mucha precaución porque a pesar que se ha limpiado la vía, pues, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para circular con las precauciones del caso. Y no solo en la Cuesta de Bielobos, sino en todos los sectores de la capital y del interior de la República. Así es que acá tiene un panorama, pues, de cómo está la situación, cómo se ha liberado la ruta. Recuerde que a esta hora todavía está un poquito oscuro en diferentes sectores. Entonces, es importante que usted lo tome en consideración para así, pues, circular utilizando las luces bajas de su vehículo. Recuerde, cuanto más visible es usted, pues, esto es mucho mejor para las personas que circulan a su alrededor. Y esto lo puede lograr utilizando las luces bajas de su vehículo y chequeando su vehículo antes de salir de casa. Nos vamos a ir a otro de los puntos. Este es el trébol de Vistahermosa. Mire cómo está la circulación a esta hora. Vemos que ya hay bastante movilidad en diferentes sectores. Tome en consideración que a partir de lo que estamos viendo en este primer recorrido del tránsito, pues, ya podemos tener una idea de cómo va a estar la movilidad a lo largo de esta mañana. Si a esta hora observamos que ya hay una buena cantidad de vehículos en cada uno de los puntos, esto quiere decir que conforme se sumen los minutos, pues, también se va a ir aumentando la cantidad de vehículos en la vía pública. Es por ello que le invitamos a usted a que, por favor, se organice muy bien. Y si vemos que ya hay una actividad como la que se está registrando esta mañana, pues, que mejor usted también se anticipe y tome unos minutos extra para salir antes de casa y que el momento de desplazarse de un punto a otro, pues, se dé con bienestar y que usted pueda llegar puntualmente a todas sus actividades. Esto es parte de lo que le mostramos a usted para que se pueda organizar muy bien. Ya vemos, pues, acá en el Trábol de Vistahermosa cómo descendían los vehículos, pues, y en la vía opuesta, que había también una buena cantidad de vehículos en el sector. Tome en cuenta que es importante, pues, también respetar la máxima y la mínima de velocidad porque hay un monitoreo por parte de la Policía Municipal de Tránsito en cada uno de los puntos para así verificar que se esté cumpliendo con el mismo. Ya, yéndonos directamente al Boulevard Los Próceres, vemos también esa cantidad de vehículos que le mencionaba, esa actividad que se da ya en la circulación, al menos en el casco capitalino, y el monitoreo que estamos haciendo en el interior de la República para trasladarle a usted las novedades también en las principales carreteras. Ya le dábamos a conocer entonces lo que sucedió en la Villa Lobos y que ahora, pues, la vía está prácticamente libre. Y esto es un aliciente para que usted sepa que puede utilizar esta ruta sin inconveniente. Acá, en cada uno de los sectores que estamos observando, por ejemplo, en este momento el Boulevard Liberación, vemos que ya hay una buena integración de vehículos en el sector, en ambas vías, fluyendo muy bien a esta hora. Así es que en este momento, si usted va a utilizar el Boulevard Liberación dirección occidente, que es lo que nos muestra esta cámara completamente en directo, vemos que hay una buena circulación vehicular. Están avanzando con una muy buena fluidez. No obstante, este panorama podría cambiar ya acercándonos a las 7 de la mañana, en donde estaremos haciendo otro recorrido para que usted pueda observar cómo es que el tránsito cambia. Y se lo digo siempre y se lo repito, cada minuto en el tránsito cuenta y es vital. Y es por esto que mejor usted tome en cuenta ya la circulación que estamos observando. Nos vamos ahora al periférico Roosevelt. Acá vemos ya cómo está la movilidad. Tome en cuenta, mire, qué importante es esto, porque hay personas que caminan en este sector y recordemos que a esta hora, pues muchas personas salen de casa buscando puntos cercanos para abordar el transporte público y lo hacen a pie. Entonces, el que salgamos con tranquilidad de casa, sin estrés y con tolerancia, nos permite también dar paso y tener las condiciones óptimas para respetar al peatón, aquella persona que va también en bicicleta, que se ha convertido en un medio de transporte muy importante. Se lo reitero, porque cada vez son más personas utilizando bicicleta para poder llegar a sus puntos de trabajo. Entonces, esto nos ayuda también a saber que son personas que merecen llegar con bienestar y que todos tenemos que cuidarnos cuando salimos a la vía pública. Ya observando el panorama en el periférico, esto es a la altura del Novi Centro, pues vemos que hay una buena circulación. Cuando tenemos panoramas como este, algunas personas utilizan estas vías para aumentar la velocidad. Es importante no hacerlo, porque sobre todo en estos sectores, lamentablemente, se han registrado accidentes de tránsito que se pudieron evitar si tan solo se llevara un control de velocidad con mayor responsabilidad. Entonces, es mejor también tomar en consideración que las vías expeditas no son óptimas para que se incremente la velocidad de los automotores, sino que tener también las precauciones del caso y que usted sepa que el tiempo de desplazamiento va a ser menor a cuando hay una alta cantidad de vehículos circulando en el casco capitalino. Entonces, siempre es importante que usted pueda observar estas imágenes. Ya en ruta al Atlántico, vemos cómo está el ingreso a la ciudad capital, el carril reversible activo, apoyando a todas las personas que circulan en este sector. Recordemos entonces que la conificación en cada uno de los puntos, colocada por la Policía Municipal de Tránsito para así poderle anunciar que ese es un viraje no autorizado. Entonces, recuerde que se debe respetar. Y bueno, me están indicando que también se da otra situación en el tránsito de la cual usted debe conocer y es ese monitoreo del que yo le hablo, ya que las brigadas de Provial dan a conocer que se está atendiendo un percance vial en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico. Ahora le vamos a presentar a usted las imágenes para que usted pueda observar entonces cómo es que se dio esta situación. La colisión se registró entre un tráiler y un camión ocasionando afortunadamente solo daños materiales. Esto genera pues la obstrucción del carril derecho con dirección norte. Entonces, le repito, kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, tan solo 3 kilómetros de distancia de la cámara que estábamos observando en ruta al Atlántico, en donde se había generado esta situación. Esto ya está siendo atendido por las autoridades, pero es importante que lo tome en cuenta. Si usted nos acaba de sintonizar, le informo que como a las 4 de la mañana se procedió a liberar la ruta en la cuesta de Villalobos, en donde se registró más temprano pues una colisión. La vía ha quedado completamente expedita. Ahora ya le damos a conocer de una colisión pues que se registra en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico. La misma fue entre un tráiler y un camión en donde solo hay daños materiales. Se está accionando en el lugar, pero es importante que lo tome en consideración. Es parte de las novedades que se van a conocer en este momento. Con ello, nos vamos a ir directamente a la calzada San Juan y 37 Avenida de la Zona 7, dirección occidente, en donde vemos también cómo está la circulación y acá, mire, ya avanzando pues de alguna manera, pero sí podemos observar que hay pues bastante movilidad en el sector. Esto es algo característico de la calzada San Juan, pero en este momento al menos vemos que está fluyendo bastante bien. En algunas ocasiones hay tanta, tanta afluencia de vehículos que en este caso pues la circulación es muchísimo más lenta. En este momento podemos observar pues que estaba fluyendo muy bien. De la colisión que le mencionaba en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, ya tiene usted las imágenes cortesía de Provial en donde se está atendiendo este percance vial. Gracias a Dios, son solo daños materiales, las personas están con bien después de que se registrara este percance. Ahora pues corresponde el diálogo y determinar la responsabilidad de cada uno de los pilotos de estos vehículos, pero puede observar también cómo es que ya se ha colocado la conificación respectiva por parte de las autoridades para anunciar a las personas que circulan en el lugar que se ha registrado esta colisión y que es oportuno pues tener precaución. Además de ello, también recuerde que prácticamente un carril es el que está pues tomando cada uno de estos vehículos y que junto a ello, pues entonces prácticamente queda solo un carril para circular mientras se desarrolla el diálogo y entonces pues ya se llega a una negociación por parte de los responsables quienes pues tuvieron parte en esta colisión. Así es que por favor recuerde Ruta al Atlántico, ya le mostrábamos a usted cómo estaba completamente pues esta importante vía completamente en directo y ahora pues también usted puede observar qué fue lo que sucedió exactamente en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico gracias a las imágenes que le presentamos cortesía de Provial quienes están en el lugar ya con sus brigadas pues apoyando a las personas en este sector. Además recuerde muy atento porque cuando hay conificación o alguna señalización de las autoridades pues es para anunciarle a usted que hay una situación en donde por favor necesitamos que usted disminuya la velocidad para así poder continuar circulando con las precauciones del caso. Son las 6 de la mañana con un minuto hasta acá el primer reporte del tránsito. Vamos ahora con las noticias. Que tiene que conocer usted realmente qué está pasando en las aguas del Atlántico y Pacífico en relación a las tormentas. Observe, observe los tres, las tres tormentas que están afectando aguas del Atlántico. Un carrusel de ciclones prácticamente que es lo que se está monitoreando en este momento porque esto podría convertirse escuche usted de tormenta tropical a huracán categoría 1, 2, 3 o 4 dependiendo lo que se vaya a generar en las próximas horas. Este carrusel ciclónico en el Golfo de México se ha estado monitoreando porque acá tenemos tormenta tropical Fred en Florida y en el Caribe. Grace al sur de Haití en el Atlántico y Henry en Bermudas. Tres tormentas que podrían convertirse en las próximas horas en huracán y observe usted todas en aguas del Atlántico. Después de un terremoto en Haití ahora se enfrenta a estas grandes tormentas aún con las acciones de búsqueda y rescate aún de cuerpos bajo los escombros. Es decir, le llueve sobre mojado Haití. No digamos la Florida ya sintió el impacto de Fred va en camino Grace y Henry acaba de formarse también con gran potencia. Tres tormentas que están siendo monitoreadas rumbo a la península de Yucatán y después del Golfo de México que es Grace prácticamente la que podría estar afectando también parte del norte de Guatemala allá en Petén. Así que hay que tener mucha, mucha pues atención a lo que está ocurriendo en las aguas del Atlántico. Usted continúe con nosotros seguiremos monitoreando pero ya este carrusel ciclónico de las tres tormentas podrían estar pues generando tormentas constantes en esta área y podrían convertirse en huracán categoría 1 o 2 dependiendo la fuerza con la cual avancen por el momento el que podría estar afectando parte de la península de Yucatán y parte del norte de Petén sería Grace por su trayectoria que es lo que están monitoreando en este momento para poder tomarlo en cuenta. Así la situación de los ciclones en el Golfo de México. Ya que una propuesta del Ejecutivo plantea el salario mínimo por circunscripciones económicas en 2023 esto obedeciéndola a experiencias previas dadas a conocer por la Organización Internacional del Trabajo. La viceministra de Trabajo y Previsión Social dio a conocer cómo avanza el proceso de la Comisión Nacional del Salario la cual analizará sugerencias presentadas por el Ministerio de Trabajo para establecer el salario mínimo 2023. La funcionaria explicó por qué los parámetros serán utilizados hasta ese año. Tienen que quedar conformadas esas comisiones y cómo se conforman la ley establece que debe ser obviamente con la integración que está en el Código de Trabajo a través de los representantes tripartitos del sector trabajador del sector empleador y gobierno así como también en el caso de cada una de las actividades económicas que serían las mismas que se van a mantener la diferencia es que van a haber circunscripciones que van a permitir ver con lupa esas actividades económicas esos parámetros de fijación de salario por un territorio determinado aclaro esto es para el aumento del salario no para la disminución ni creación de salarios diferenciados no es la misma propuesta y los sectores están conscientes de ellos Las comisiones paritarias de salarios mínimos son grupos que se establecen por departamento o por circunscripción económica según el artículo 105 del Código de Trabajo Durante la última exposición de presupuesto abierto 2022-2026 la cartera de energía y minas hizo su requerimiento presupuestario para el próximo año El requerimiento de la cartera energética para el 2022 es de 92.9 millones de quetzales un aumento del 7% a su actual presupuesto para el año 2021 de 85.9 millones de quetzales y nuestro techo por tanto el presupuesto solicitado para el año 2022 es de 92.2 millones de quetzales es un incremento del 7% del presupuesto a la naturaleza del ministerio en la cual ya veníamos hablando hace esta presentación este 99% o el 99% de este presupuesto solicitado está destinado a gastos de funcionamiento que tienen que ver con la contratación de personal con el mantenimiento de nuestros equipos con el esfuerzo de nuestros equipos en general con la posibilidad pues de llevar a cabo nuestra actividad el 35% de la solicitud presupuestaria se destinará a actividades centrales 24% para el fomento y control en la exploración explotación y comercialización de hidrocarburos con todo esto de la pandemia y todas las actividades que se han dejado de hacer en algún momento determinado también se les ha olvidado esto y es que hay que recordar que hoy precisamente es el día de la bandera uno de los símbolos patrios que nos caracteriza que nos representa como cultura como nación como país definitivamente a partir de 1961 se celebra cada 17 de agosto el día de la bandera obviamente ese es un símbolo que fortaleza nuestra identidad nacional por lo cual usted debe sentirse muy orgulloso definitivamente cuando vea ondear la bandera y desde luego mantener esa cultura ese orgullo y sobre todo el respeto ciudad de Guatemala el 17 de agosto imagínese usted el día de la bandera símbolo patrio que representa la soberanía y la nación y la identidad de los guatemaltecos la primera bandera nacional surgió el 21 de marzo de 1847 durante el gobierno del conservador Rafael Carrera jefe de estado de 1844 a 1847 y presidente vitalicio hasta 1865 durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro de 1966 al 70 se emitió un decreto que especificaba que las franjas colocadas junto al blanco del centro debían ser color celeste cielo el cual es el que caracteriza el cielo de Guatemala y es el que usted ve en pantalla el escudo de la bandera también incluye un escudo representado por armas ramas de laurel que representan victoria un quexal como símbolo de libertad y un pergamino con la fecha de la independencia 15 de septiembre de 1821 este lunes este martes sus colores ondean nuestra ley de soberanía y sobre todo la libertad del pueblo así que agosto día de la bandera desde luego nosotros muy orgullosos de ella y la niqui ver ondearla de esa manera nos hace sentir tan orgullosos saben cuando tenemos algún evento por ejemplo recientemente tuvimos los eventos olímpicos ver nuestra bandera allí pues realmente nos hace sentir pues con una emoción tan grande y hay mucho significado tú ya hablabas acerca de la distribución de los colores de los elementos que lleva el escudo pero esa tonalidad celeste también recuerda que el país está entre dos océanos y recordemos que también pues simboliza la fortaleza los celajes guatemaltecos la justicia la lealtad y sobre todo la dulzura de un país maravilloso y bendecido llamado Guatemala pues el blanco también muestra la pureza la fe el respeto la obediencia la integridad y la paz de la nación así es que esto es parte de lo que hoy estamos conmemorando porque a partir de 1961 se celebra cada 17 de agosto el día de la bandera que por cierto es nuestro símbolo patrio más antiguo y mire usted mire estas imágenes dígame si no realmente no se siente orgulloso de haber nacido en este lindo país y ahora que ya nos acercamos al mes de septiembre un mes pues muy muy importante para nuestro país cada año pero este en especial pues con los 200 años de independencia en este bicentenario ¿por qué no vestirnos con este azul y blanco? ¿por qué no poner una bandera en cada una de las ventanas de nuestros hogares en nuestros carros? no sé o sea ¿por qué no pintamos con los colores de la bandera nuestro país? se lo propongo yo por lo menos pues ya tengo un grupo de personas que si lo vamos a hacer nos vamos a vestir con ese azul y blanco que nos encanta ver pues sobre todo ondear esa bandera y a Pilar que le encanta que hoy vino de verde no de ella tenía que venir hoy de azul mi queridísima Pilar pues miren la verdad es que hay una identidad representada a través de nuestra hermosa bandera y es que definitivamente es parte también de lo que debemos recordar en este momento y trasladarle a nuestros jóvenes a los pequeñitos de casa recordemos que a través de la pandemia mundial pues lamentablemente los actos conmemorativos pues en realidad se ven limitados pero siempre es importante que en casa podamos compartir acerca pues de nuestra cultura de nuestra identidad y que los pequeñitos al no poder pues tener esto ya en el centro de estudios y todo pues también en casa podamos trasladarles los valores tan importantes acerca del significado que tiene la bandera y para nuestra identidad como les menciono es importante también recordar que es un símbolo de esperanza para forjar un futuro de convivencia paz y armonía así es que enhorabuena que las familias guatemaltecas hoy podamos realmente exteriorizar este valor tan importante a nuestra familia y en este sentir patrio pues nos vamos a ir a una pausa celebrando por supuesto este día tan importante son las 6 de la mañana con 12 minutos regresamos en breve mañana vamos ahora con más noticias ya que el presidente de la república Alejandro Llamatey confirmó la compra de 4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 el gobierno de Guatemala firmó un contrato para la compra de 4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica AstraZeneca así lo confirmó el presidente Alejandro Llamatey se tiene previsto que las dosis ingresen en septiembre próximo además anunció que se busca habilitar el registro para la inmunización de las personas de 25 años o más ya estamos comprando más vacunas ya se firmó con AstraZeneca hoy en la mañana 4 millones de dosis de las cuales vendrán 2 al Ix que le permitirá cubrir a un millón de afiliados sin importarle edad pero cubrir a todos sus afiliados el resto ya prácticamente los hemos absorbido nosotros y vamos a tener un millón más para que podamos bajar cuanto antes la vacunación de los 25 años para los 30 años lo cual esperamos no solo las entradas de estas sino que lo que está por venir de las otras por COVAX y Sputnik para que podamos seguir vacunando a la gente segunda dosis ya se solo la semana pasada duplicamos la cantidad de segunda dosis prácticamente estamos bien 600 mil personas vacunadas con el esquema completo según la Organización Mundial de la Salud esta vacuna tiene una eficacia del 63.9% se aplica en dos dosis con un intervalo entre 8 a 12 semanas el mandatario agregó que los casos de COVID-19 han aumentado en menores de edad en el momento que estamos viviendo es muy serio que la variante Delta es una variante que mata muy rápido tenemos personas que a las 72 horas de haber iniciado con los síntomas los tenemos que intubar lo que antes con las otras variantes llevaba a veces una semana semana y media ahora es en 72 horas estamos viendo casos que comparado con el año pasado los niños de 17 años para hasta 0 años prácticamente los casos eran contados y le puedo decir algo el tema aquí es vacunar lo más rápido que podamos tenemos capacidad instalada para vacunar a la cantidad de gente que llegue 100, 150 mil personas pero ayer solo llegaron 40 mil cuando deberíamos de aprovechar el domingo para ir el sábado llegaron 80 mil y hemos tenido ya días de 98 mil registrados y que después se suman a lo que viene en las comunitarias que estamos poniendo en el interior del país en donde nos están habiendo focos y hemos tenido días de más de 100 mil el Congreso de la República está a la espera de conocerlo para su ratificación el Congreso de la República está a la espera de conocer el estado de calamidad que decretó el organismo ejecutivo en Consejo de Ministros esto ante la emergencia causada por el incremento de casos de COVID-19 la notificación se conocerá durante instancia de jefes de bloque a realizarse este martes 17 de agosto en donde colocarán dentro de la agenda de sesiones el punto para ratificar el estado de calamidad una vez se conozca la notificación los congresistas tendrán 72 horas para someter a votación y ratificarlo de urgencia nacional o a través de tres lecturas bueno vamos ahora con otras noticias ya que la unidad de comunicación social del ministerio de economía informó que se han registrado miles de solicitudes de permiso para circular durante el horario de restricción establecido desde el sábado hasta este lunes 5191 empresas de diversos sectores productivos se han registrado en el sitio autorizaciones.mineco.gov.gt en donde el empleador deberá proporcionar la información de los trabajadores que necesitan circular en el horario de restricción al respecto el sector de comercio y servicios se pronunció por dicha medida con ese apoyo que tengamos de ciertas estructuras y no quiero decir prebendas porque no realmente son prebendas sino facilidades que nos está dando de registrarse ciertos esquemas esenciales en las industrias creo que no va a mermar hemos sido bastante creativos y si quiero agregar que también hay que frenar un poco esta tercera ola que estamos teniendo nosotros creo que también hemos sido irresponsables en lo general como pobladores del país y no seguir las medidas del caso la constancia que será emitida deberá ser portada por los trabajadores y ser presentada ante las autoridades cuando sea requerida bueno y hablemos ahora de la gremial de transporte exurbano de pasajeros que se pronunció por el toque de queda vigente desde el 15 de agosto por 30 días según estadísticas de Gretexpa en promedio 200 mil usuarios son movilizados entre el horario de 10 de la noche a 4 de la mañana esta situación afectará a empresas y a ciudadanos por lo que se ha solicitado un salvoconducto tal y como se realizó con el área aeroportuaria las distintas empresas prestan sus servicios a nivel nacional nosotros calculamos que diariamente vamos a dejar de mover de poder trasladar a diferentes destinos en esos horarios un poquito más de 200 mil personas a nivel nacional pero esos turnos prácticamente se pierden y esto nos obliga a que los buses que no podíamos utilizar de noche tendremos que reubicarlos durante el día y dependiendo el trayecto la cantidad de buses que se puedan utilizar por ejemplo los autobuses que salen de Guatemala hacia el norte hablemos de Santa Elena Petén son cerca de 10 a 12 horas de camino imagínense la cantidad de buses que no van a poder circular ya que a las 10 de la noche ningún bus puede estar circulando en ninguna de las carreteras por el momento no se contempla un aumento de la tarifa sin embargo se espera que la solicitud del salvoconducto sea avalada asimismo se hizo un llamado a pilotos y ayudantes a evitar la sobrecarga de las unidades de las unidades de las unidades en donde ha existido lluvia intensa recordemos que es muy fundamental salir tomando las precauciones tristemente se han registrado fuertes accidentes de tránsito como el que usted va a ver a continuación en su pantalla tome nota que la persona que vive en motocicleta pues no respeta la vía sigue de largo en esta intersección y se genera este fuerte accidente de tránsito estas son imágenes que lamentablemente estamos observando día tras día en diferentes puntos del país y cabe destacar que se las mostramos también haciéndole conciencia que las lluvias generan que se incrementen los accidentes de tránsito es importante que cuando usted salga de casa pues reflexione en esto y tenga mucho cuidado las autoridades han dado a conocer en varias ocasiones aconsejando a las personas que por favor no se distraigan en la vía pública a veces algunas personas que conducen cualquier vehículo y no digamos una motocicleta en donde están aún más expuestos van hablando por teléfono se distraen a algunas personas les puede suceder no importando el vehículo que se utiliza el punto acá es que lo podemos evitar porque su vida es muy importante lamentablemente este percance vial se registró dando así entonces pues este accidente entre un pick up y un motociclista sucedió en la tercera calle y quinta avenida de la zona 1 de Mazatenango en donde quedó grabado por esta cámara ubicada en este punto el hecho ocurrió cuando la persona pues no se detiene y pues se pasa este alto cabe destacar que no iba únicamente la persona que conducía la motocicleta llevaba también a alguien a bordo así es que por favor mire aquí lo tienen nuevamente sale volando la motocicleta las personas el casco de una de ellas y todo esto se registró porque no hicieron el alto por favor antes de salir de casa recuerde su vida vale y mucho tome todas las precauciones y recuerde que si está lloviendo hay que poner el doble de atención al momento de conducir bueno y hablando de accidentes viales vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido hace pocos momentos en carretera El Salvador específicamente en el kilómetro 27 queremos agradecerle a provial que nos está compartiendo estas imágenes para que veamos lo que ha ocurrido esta mañana y que ya se presenta bastante congestionamiento vehicular este percance se produjo en el kilómetro 27 de la ruta El Salvador jurisdicción de Fraijanes Guatemala la colisión se dio entre un bus y un automóvil particular y solo se ocasionaron daños materiales afortunadamente no hay personas heridas ni fallecidas sin embargo los daños materiales que se produjeron en ambos vehículos los podemos observar con estas imágenes y se está obstruyendo el carril izquierdo con dirección a occidente ya está provial en el lugar la policía municipal de tránsito de Fraijanes también para que se tome en cuenta que hay conificación puesta que ya se ha establecido el desplazamiento de los vehículos que tienen que circular en este punto específicamente que es a la altura del kilómetro 27 de carretera El Salvador aquí pues esto es lo que está ocurriendo se produjo hace pocos momentos y ya se genera cierto congestionamiento vehicular para que usted pues lo tome en cuenta si tiene que transitar en los siguientes minutos en este lugar es información de última hora que le estamos brindando para que por favor usted tenga todas las precauciones del caso en distintos lugares que se transita y sobre todo cuando las vías pues están totalmente expeditas muchas personas optan por incrementar la velocidad e incluso hasta más allá de lo permitido así que por favor seamos responsables al volante evitemos este tipo de situaciones que se van generando en plena vía pública algo que por supuesto nosotros estamos pendientes de en esta emisión de Noticias 7 son las 6 con 34 minutos recordemos que hoy se conmemora el día de la bandera nosotros estamos muy contentos cada 17 de agosto pues es una fecha muy especial para que ustedes también lo celebren como buen guatemalteco como pues sobre todo ese amor que le tenemos que dedicar a esta bandera maravillosa que es el más antiguo de los símbolos patrios y que por cierto el 17 de agosto de 1871 sufrió un cambio tal como usted lo recordará porque pues cambió también de colores y se había ante sobre todo por lo que se había tenido anteriormente así es que se decretó que serían tres franjas verticales azul, blanco y azul se divide entonces la estructura de su composición sus colores su escudo nacional que va dentro de este maravilloso símbolo patrio que nos hace sentir orgullosos al verla ondear sobre todo por haber nacido en esta tierra linda llamada Guatemala hoy 17 de agosto día de la bandera nacional con esto nos vamos a ir a la pausa regresaremos enseguida porque hay más de noticias portales por el COVID-19 las autoridades de salud del municipio de San Pedro Sagatepeque San Marcos confirmaron que el número de personas fallecidas por COVID-19 ya sobrepasó los 100 desde que inició la pandemia entonces sí la incorporación de casos diarios es muy alta y los muertos como le había dicho 101 fallecidos y seguimos con la costumbre de hacer procesiones de hacer homenajes de hacer los paseos con las carros fúnebres yo ya le indiqué al de la policía municipal de tránsito que eso es ilegal primero fueron personas de la tercera edad y ahora jóvenes están muriendo a causa del virus pero la teoría es de que las nuevas cepas hacen una penetración directamente a los pulmones porque la anterior la clásica ingresaba a la nariz producía anosmia o sea falta de olfato se podía quedar ahí y ya no avanzaba ahora la nueva cepa ingresa directamente a los pulmones y entonces quienes ya han tenido algunas deficiencias de inmunosupresión diabéticos hipertensos o principalmente oiga personas fumadoras jóvenes que han tenido el gozo y la satisfacción de fumar hoy son presa fácil de COVID a raíz de esto los jóvenes universitarios y mayores de 30 años se están acercando a los centros de vacunación instalados en diversos lugares como medida de prevención de la enfermedad a mi forma de pensar esta es la vacuna que hace reforzar nuestro sistema inmune que ayuda más a mejorar a las personas debido a que los vacunados son de diferentes municipios del departamento de San Marcos no se tiene un porcentaje de personas vacunadas originarias de San Pedro Zacatepeques además se informó que se realizan jornadas de vacunación en diferentes aldeas para aumentar el número de inmunizados reporta de San Marcos Carlos Barrios ahora hablemos acerca de la información que se ha generado por ejemplo respecto del costo por cada uno de los pacientes COVID en el caso del hospital general San Juan de Dios invierte 2833 quetzales diarios por cada uno de los pacientes que han dado positivo a COVID-19 la cifra total supera ya los 12 millones de quetzales en 17 meses el director del hospital general San Juan de Dios dio a conocer el gasto que realiza el hospital por cada paciente positivo a COVID-19 que es ingresado datos aproximados señalan que desde el inicio de la pandemia el hospital ha erogado más de 12 millones de quetzales en la atención de 4.490 pacientes que han sido hospitalizados es interesante e importante poderse los presentar es el costo de pacientes que tenemos en el área de severos es un promedio es un aproximado es un paciente que estuvo 17 días y nuestro porcentaje o nuestro promedio de costo es un paciente que es lo que está sucediendo por parte de los operativos que realizan las autoridades Y es que de manera preliminar, investigadores de la DEIC realizan allanamientos junto al Ministerio Público en Izabal, Chiquimula y Zacapa. Se dan a conocer ya algunos detalles, ya que los operativos son en busca de indicios para fortalecer una investigación, la cual ha sido por hechos delictivos. Esta es información en desarrollo, así es que le estaremos dando el seguimiento para trasladarle a usted los resultados de estos allanamientos que ya se están registrando en tres puntos distintos del país. Así es que pendientes para que le podamos llevar todos los detalles de los distintos hallazgos y elementos fundamentales que puedan apoyar estas investigaciones. Seis de la mañana vamos a ir a una pausa, pero antes recuerda usted que ayer por la tarde pues había lluvia intensa, pero siempre después de la lluvia hay un dicho muy común, llega la calma. Mire la imagen que nos comparte Maynor Mijangos, una imagen espectacular de ese momento después de lluvia intensa. Y es que pues se detuvo a tomar esta fotografía hermosa en donde usted puede observar pues definitivamente esa paz que llegó después de una lluvia bastante fuerte. Así es como llegan las buenas nuevas, no hay que perder la fe, la esperanza y recuerde que aunque pareciera que se está cayendo el cielo, que a veces esto puede trasladarse también al ámbito personal y decir que ya no se puede más. Recuerde que después llega un momento de tranquilidad y un momento en donde usted puede encontrar esa paz y esa respuesta. Acá usted puede observar ese colorido maravilloso de esta postal que nos comparte Maynor Mijangos y mira nada más que hermoso y como resaltan esos colores maravillosos que cabe destacar. No tiene un filtro, esto es parte de la temperatura fotográfica que ya se registraba en ese momento. Y mira ese azul intenso definitivamente que puede entonces hacer un match perfecto con este día tan importante que es el día en donde se conmemora un símbolo maravilloso de nuestro país, la bandera de Guatemala. Así es que con esta imagen, esta postal hermosa le invitamos a que renueve sus fuerzas. Nos vamos a ir a una pausa, pero recuerde, siempre después de una tormenta está la calma. De regreso en esta mañana, vamos ahora a hablar de sucesos ya que un hombre fue asesinado a balazos en la zona 21 capitalina. El reporte lo tenemos a continuación. Tenía aproximadamente 45 años de edad. Él se conducía a bordo de su vehículo sobre la cuarta avenida y cuarta calle de la colonia Cerro Gordo, zona 21 capitalina. Tenía tres heridas de bala en el pecho y alrededor de su carro, el cual tenía perforaciones de bala, había siete casquillos. Se desconocen las causas del ataque, pero curiosos del lugar indicaron que dos sujetos que iban a pie le dispararon. En ese momento, el hombre perdió el control de su vehículo y chocó contra un poste. Un hombre fue ultimado a balazos en Escuintla. Se trata de un joven, un adolescente. Como Henry Darío Mendoza, de 20 años, fue identificado el hombre asesinado por varios impactos de arma de fuego que le propinaron dos sujetos que se conducían a bordo de una motocicleta. Un vecino, al ver que este joven resultó herido, lo trasladó a bordo de un carro color Corinto. Sin embargo, a la llegada de los bomberos voluntarios, intentaron trasladarlo hacia la ambulancia. Constataron de que esta persona ya había fallecido. Hasta el momento, las autoridades acordonaron el área y realizan la búsqueda para dar con los responsables de este hecho sangriento. Según las primeras investigaciones, data de que se trata de un ajuste de cuentas, por lo que de alguna manera, fiscales del Ministerio Público, asimismo también investigadores de la Policía Nacional Civil, van a iniciar las investigaciones para dar con los responsables de este hecho sangriento. Desde Escuintla, reportó Julio Arreola. ¡Suscríbete al canal! Esto se ha registrado en Mazatenango, en el río Camino de las Tierras. Así es que le tenemos ya en este momento la información con las imágenes de este lamentable suceso. Ya las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes para establecer qué pudo suceder en torno a esta escena que ya se registra en este lugar. Hay conmoción por parte no solo de las personas que encontraron este cuerpo, sino también por pobladores y ya se está estableciendo también la identidad de la persona. Acá tiene usted la imagen del lugar, ya ha sido acordonada. Las autoridades realizando las acciones pertinentes en el punto para determinar la identidad de esta persona y así también conocer detalles acerca de su muerte. Esta es información que se genera desde Mazatenango. Información de Última Ojo. Se acompaña a esta hora cuando son las 6 con 58 minutos. A dar un vistazo a las calles y avenidas de la capital guatemalteca para que veamos cómo está la situación del tránsito vehicular. Recordemos que a esta hora empieza a haber mayor cantidad de vehículos circulando en distintos puntos. Nos vamos rápidamente hacia el periférico con sentido hacia el sur, en donde vemos que ya está fluyendo bastante bien. Aquí usted puede tener un panorama bastante completo acerca de lo que se puede observar en distintos sectores. En este caso, recordemos que Calzada Roosevelt, Boulevard Liberación son de los que más puede encontrar con gestionamiento vehicular. Aquí en la Calzada Roosevelt, con sentido al trébol, es en donde hay mayor carga vehicular, tal como lo podemos observar en esta cámara que está bastante lenta la circulación de vehículos. Y por momentos detenido, tal es el caso del carril izquierdo que vemos en ese sector. En este caso, estamos hablando de uno de los sectores que más se complica, al igual que la ruta al Atlántico. Aquí, en el kilómetro 7, usted puede observar que todos esos vehículos que vienen de las colonias de la zona 18 y que están circulando en la vía principal, pues tienen una... digamos que en este caso están circulando con mucha lentitud derivado de la cantidad de vehículos que vienen en este punto. Y a pesar de que ya se ha establecido el carril reversible que todavía está implementado a esta hora de la mañana, pero que en pocos minutos dejará de funcionar, entonces quedará solamente la vía principal como la ruta de acceso hacia la zona 6, zona 2, hacia el centro de la ciudad. Y pues muchos de los que circulan en la ruta al Atlántico, pues deciden no seguir hacia Calle Martí, sino hacia la Calzada de La Paz para dirigirse hacia Cuatro Caminos, que es el punto de visión que tenemos en este momento. Un momento, una fluidez vehicular bastante ligera en este momento. Usted puede observar la mayor cantidad de vehículos, son los que están hasta la parte del fondo, que son los que se dirigen de la zona 18 hacia la zona 5. Por lo menos a esta hora no es un tránsito detenido, a pesar de que ya hay bastante movimiento vehicular en el gancho de Metro Norte, es en donde se encuentra mayor carga vehicular, según el reporte que nos han trasladado. Pues ahora nos vamos a ir hacia la Calzada San Juan, en donde se une con la Mateo Flores, en donde ya ve usted bastante, bastante carga vehicular del lado de la San Juan y está fluyendo bastante bien. El alto lo tienen los que están en la Mateo, pero usted puede ver que empieza a haber bastante fluidez vehicular en este punto. Digamos que en este caso, cuando usted viene de todo el sector de Misco para incorporarse hacia la Calzada de San Juan, usted va a encontrar mayor carga vehicular, si usted va a transitar en el Puente El Caminero hacia la Calzada de San Juan, también va a encontrar bastante congestionamiento y es derivado de un vehículo que se quedó con desperfectos mecánicos ya para incorporarse hacia la ruta principal. Sin embargo, pues está hacia un lado, no está obstaculizando mayormente en este punto, pero las personas pasan observando lo que ocurrió y pues esto genera mayor congestionamiento vehicular. Uno de los bulevares más transitados de todo Centroamérica es el Boulevard Liberación. En la zona 9, usted puede ver que en ambos sentidos pues hay bastante movimiento vehicular, tanto los que se dirigen al trébol como los que vienen de ese punto para incorporarse hacia la zona 10, 9, 13 y 14. En este momento nos vamos a trasladar hacia la Calzada de La Paz, esto es muy cercano al centro de negocios que está ubicado en este punto en donde ya vemos bastante, bastante carga vehicular, pero a pesar que hay carga vehicular en este sector, está fluyendo de buena manera, no hay inconveniente para poder transitar, así es que paciencia, por favor. Larga fila de motocicletas se puede observar también en este punto, así es que por favor siempre paciencia. Esto es importante que se le dé también el paso a peatones, aunque es un lugar poco seguro para poder atravesar de un lugar a otro, pero obviamente como no hay una pasarela en el punto, pues tiene que ver cómo puede atravesarse. Sin embargo, pues lo hizo de buena forma y buena actitud que veíamos algunos, digamos, automovilistas o motoristas que estaban circulando en el lugar para poder darle la vía también al peatón. Estamos viendo entonces una fluidez vehicular bastante ligera en este sector, ninguna complicación para los que se dirigen a distintos puntos. Si usted está circulando en el sector de la zona 11, en la calzada Atanasio, también zona 8, todo ese sector todavía está fluyendo bastante bien. Y si nos dirigimos hacia este sector de la segunda calle y séptima avenida, pues empieza a haber bastante movimiento vehicular. Aquí en la avenida Reforma, en donde usted está viendo la incorporación de todos los vehículos que vienen de la zona 9 y zona 4 para dirigirse ya sea hacia la Reforma, zona 10, zona 9, o bien hacia el sector de la zona 5. Y la otra opción es seguir recto para llegar hacia el Boulevard Vistahermosa, zona 15. Pues fluyendo de buena manera, ninguna complicación, empieza a haber bastante movimiento vehicular. En horas de la noche y madrugada ha caído fuerte lluvia en la capital guatemalteca y evidencia de ello es lo que estamos observando en estas imágenes, en donde se ve el asfalto bastante mojado. Al respecto, hay que tener toda la precaución del caso porque recordemos que cuando llueve, pues también esto es una situación que se convierte en sinónimo de accidentes. Por favor, no sea parte de las estadísticas de accidentes de tránsito. Estamos viendo otro de los sectores, es el paso a desnivel Tecumumán, en donde ve la parte baja de este puente o de este paso a desnivel, es el Boulevard Liberación y está fluyendo de buena manera. Usted ve que todos los vehículos que se dirigen hacia el sector de la zona 9, a la zona 13, incluso está poca presencia vehicular, fluyendo de buena manera también, pero donde hay mayor carga vehicular, en este caso, es la ruta principal, que es el Boulevard Liberación, tanto los que van con sentido hacia el sector del Trébol como los que van hacia el Reloj de Flores y posteriormente Obelisco. Ninguna complicación, por lo menos cuando son las 7 con 4 minutos, tome la hora, tome tiempo, salga con antelación de casa para evitar complicaciones, porque pasan los minutos y va incrementando también esa carga vehicular que caracteriza a la ciudad de Guatemala, que es una de las que más se congestiona. Y rutas principales, que pueden verse saturadas, que son los ingresos a la capital por la ruta interamericana, carretera El Salvador, la cuesta de Villalobos, todo ese sector que podría complicarse en los siguientes minutos, derivado de la carga vehicular. 7 con 5 minutos, nos vamos a ir a la pausa comercial y lo importante es que usted esté bien informado. Antes de irnos a la pausa, tenemos más información, información con Pilar Núñez. Adelante, Pili. Así es, Vicky, tenemos más noticias. Y es que en Erguate, con la presencia de las autoridades municipales, vecinos y líderes comunitarios, energizó al proyecto de electrificación rural construido en la aldea San Rafael, el Jocotillo, Villacanales. Esto como parte de su compromiso de contribuir a llevar electricidad a las familias que no cuentan con este suministro. En relación al clima, las tormentas que están en las aguas del Atlántico, observemos la trayectoria de Greys. Y es que esta madrugada se convirtió la depresión tropical Greys a ser tormenta tropical con esa fuerza de trayectoria localizada cerca de la latitud de 18.2 kilómetros norte y longitud de 75.4 al oeste. Está a 265 kilómetros al este de Jamaica. Escuche usted, la trayectoria continúa alejándose del territorio de República Dominicana. Pero cada vez que avanza, la fuerza se va tornando más grande y podría convertirse, después de ser depresión, ahora es tormenta, podría convertirse en huracán categoría 1, según los expertos que están monitoreando esta tormenta desde hace varios días. Recuerde que también hay otras dos que se han formado. Henry, también tenemos la otra tormenta que es Fred, que ya impactó costas de la Florida. Henry, que está en Bahamas y ahora Grace, que ya se aproxima alejándose de República Dominicana, pero va hacia el Golfo de México para poder pasar por Yucatán, afectando seriamente toda esta área del Golfo de México. Así que hay que tomar muy en cuenta que esto se sigue monitoreando por parte de los entes internacionales. En este caso, estamos hablando que podría afectar con tormentas, con lluvias fuertes en los próximos días parte del norte de Guatemala. Porque si se da cuenta, estaría afectando directamente Cancún, las playas de Cancún y posiblemente también estaría ingresando al Golfo de México si no se deteriora, si no se desvanece, podría agarrar más fuerza e impactar a la hora de tocar tierra mexicana. Así que es parte de la trayectoria. Hablamos de que de depresión hoy en la madrugada se convierte en tormenta y estamos hablando ya de este ciclón, prácticamente, este carrusel ciclónico que se le ha catalogado ya precisamente por parte de las autoridades en relación a estas tres tormentas. Repetimos, las aguas del Atlántico siguen siendo en este momento una de las más monitoreadas por este carrusel ciclónico en el Golfo de México. Henry, Bahamas, Grace, trayectoria hacia Yucatán y Fred, que ya ingresó a la Florida en el Caribe. Posiblemente, estas tres tormentas podrían agarrar fuerza y convertirse en huracán categoría 1, que es lo que no queremos para que no existan más situaciones complicadas. Porque Haití, Grace, estaría pasando al sur de Haití después de un terremoto y varias réplicas que también han impactado Cuba. Estamos hablando de 40 réplicas que se han registrado después del terremoto el fin de semana que esta tormenta podría seguir afectando aún más a esta isla que tan golpeada ha sido en los últimos meses. Minuto, nos vamos a ir a una pausa, pero recuerde, hoy es un día muy importante para la identidad de cada uno de los guatemaltecos, el día de la bandera. Este símbolo tan valioso y es que, mire, ver ondear la bandera nos recuerda que tenemos ese corazón de valientes, que tenemos que mantener la esperanza y sobre todo la unidad porque eso es lo que nos caracteriza a todos los chapines. Acá, usted tiene estas imágenes y vale la pena que hoy podamos extender a nuestros hijos, a nuestros jóvenes esta importancia de la identidad del guatemalteco. Poder darles a conocer un poco acerca de la historia y sobre todo recordar que los valores tan importantes acerca de ser un guatemalteco orgulloso son aquellos que se brindan desde el hogar. Así es que hoy se conmemora el día de la bandera y con estas imágenes nos vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 No tenemos información de lo que ha ocurrido en Haití después de tantos días de búsqueda y rescate se continúa con la esperanza de localizar cuerpos para poder de esta manera también darles una cristiana sepultura. Situaciones muy complicadas el aumento del número de fallecidos y el sistema sanitario está al borde del colapso en Haití. El terremoto del pasado sábado de 7.2 grados en escala de Riche dejó más de 1.400 muertos y alrededor de 7.000 heridos y los hospitales en este país han saturado prácticamente están colapsados. El devastador sismo destruyó miles de viviendas y causó daños estructurales en decenas de centros médicos. Haití libra numerosas batallas al mismo tiempo lucha contra la pandemia del coronavirus contra la violencia de las bandas organizadas y contra el agravamiento de la pobreza. A ellos se une la incertidumbre política tras el asesinato de su presidente el mes pasado. Varios países han respondido a las peticiones de apoyo han enviado aviones militares cargados con 15 toneladas de ayuda de emergencia. Los problemas pueden empeorar en Haití. La tormenta tropical Grace amenaza con desafectar drásticamente la situación actual. Ya ha causado graves inundaciones, corrimientos de tierra en la vecina República Dominicana. Haití no es la excepción. Podría impactarse aún más en los próximos días. Son las siete de la mañana 22 minutos y siempre en el ámbito internacional que le estamos presentando lo más reciente de las noticias de lo que ocurre alrededor del mundo. Hablemos de lo que está pasando en Europa. Específicamente el incendio forestal en la provincia de Ávila se ha convertido en el mayor de este año en España pues las llamas han destruido al menos 12 mil hectáreas y todavía sigue fuera de control. Las autoridades prevén que el incendio sea minimizado en las próximas horas lo que no significa que sea controlado pero al menos mil personas tuvieron que ser evacuadas en tres municipios de esa localidad principalmente en Navala Cruz que es el más afectado de todo ese territorio. pues el fuego comenzó el sábado pasado en medio de una ola de calor con temperaturas de más de 40 grados centígrados en la mayor parte del país. Otros incendios menores han afectado aproximadamente seis provincias en España. La semana inició con la noticia a nivel mundial sobre la rápida y contundente acción de los talibanes por retomar el poder de Afganistán tras 20 años de presencia estadounidense. Casi 20 años de guerra un trillón de dólares gastados y más de 2.000 soldados estadounidenses fallecidos para ver un desenlace de incertidumbre mundial. Los talibanes en el poder en Afganistán tras la conquista de Kabul su capital. Un panorama de caos se refleja en parte en las imágenes de la evacuada embajada estadounidense y vuelven a la memoria los viejos reportes de Vietnam. Miles de personas desesperadas y abarrotadas en el aeropuerto de Kabul intentan escapar del país. El pánico y la desesperación se acrecentó por el registro de un tiroteo que dejó víctimas mortales y las imágenes de gente aferrándose a los aviones ya en marcha. Según los expertos la caída de Afganistán en las manos de los talibanes era inevitable y ya pronosticada por las autoridades estadounidenses pero lo que sorprendió fue su rapidez. Atribuyo eso a la decisión del presidente Biden no solo de retirarse sino de anunciar que Estados Unidos se retiraba esencialmente de manera unilateral. Él, creo, asestó un golpe de moral paralizante al ejército afgano y ya no creen que tengan los recursos que necesitaban para ganar. La corrupción entre las fuerzas militares afganas y una sobreestimación de las capacidades del gobierno afgano por parte de los funcionarios diplomáticos y de inteligencia estadounidenses son algunas de las razones de tal debacle. Sin embargo, la decisión del presidente Joe Biden fue presidida por el acuerdo firmado por el presidente Donald Trump en 2020 con los talibanes y la historia ha demostrado que ninguna nación foránea ha logrado dominar el territorio afgano. Lo que sucedió ahora según Joseph Humire, experto de seguridad global, es que no hubo una planeación en la fase de retiro, aun cuando la salida estadounidense tiene una lógica ante la ausencia de más objetivos estratégicos. Esos requisitos tienen que ver con la habilidad de asegurar primero toda la parte que son las instalaciones y las fuentes de la seguridad de Estados Unidos que estaba ahí presente por 20 años. Segundo, mantener una contingencia de diplomacia, inteligencia y fuerza de seguridad mínima para poder mantener que lo que está pasando no iba a pasar. Los talibanes aseguran estar negociando con el gobierno afgano a pesar de la fuga de su presidente, pero por una parte los analistas temen que este grupo restablezca una dura ley islámica para reducir las libertades del pueblo, sobre todo de las mujeres y las minorías. Por otra, que el país vuelva a ser un refugio de terroristas como lo fue antes del 11 de septiembre. Una posible vuelta de las fuerzas internacionales para evitar todo esto por ahora no parece ser una opción. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El toque de queda segunda noche, ¿cuántas capturas existieron por parte de las autoridades? ¿Cuántos infringieron esta normativa para poder contrarrestar los efectos del COVID-19? Vamos directamente contigo, Marvin García. Adelante. Buenos días. ¿Cuál es el informe que tienen las autoridades de la Policía Nacional Civil en esta mañana? Adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes. información que tenemos de acuerdo a estadísticas de la Policía Nacional Civil de personas capturadas por no respetar el toque de queda que inició este 15 de agosto a las 10 de la noche. De acuerdo a ellos, se ha contabilizado 111 los capturados entre hombres y mujeres. El día domingo de 10 de la noche a 4 de la mañana fueron capturados 56 mientras que el día de hoy en horas de la madrugada que inició el toque de queda ayer a las 10 de la noche para las 4 de la madrugada de este martes fueron capturados 55 personas dentro de ellas 5 mujeres. Esto lo ha manifestado el portavoz de dicha institución Jorge Aguilar Chinchía. Además, indicó que en los departamentos de San Marcos, Sololá, Guatemala, Escuintla, Chiquimula, Pizabal y El Quiché son los lugares donde fueron capturadas estas personas. Aún los agentes de la Policía Nacional Civil cuando capturan a la mayoría de estas personas indican que desconocen que existe un toque de queda. En la mayoría de los casos de los capturados están bajo efectos de licor según lo han apuntualizado son los hombres quienes cuando retornan de haber disfrutado con sus amigos a sus viviendas son capturados e interceptados por las patrullas de los elementos uniformados. Hacen un llamado a los guatemaltecos para que tomen en cuenta que el toque de queda no es simplemente para ser capturados y conducidos a un juzgado sino evitar los casos de coronavirus tal como lo han manifestado las autoridades de salud así como autoridades de gobierno por eso se ha decretado un estado de calamidad y también este toque de queda así que son 111 las personas ya capturadas por no respetar esta restricción. Juan Carlos Calderón en cámara yo soy Marvin García regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien gracias Marvin García 111 detenidos en dos días estamos hablando 56 en la noche del domingo para amanecer lunes y ayer lunes por la noche para amanecer hoy martes a las 4 de la mañana 55 personas más la mayoría en estado de ebriedad hay que tener mucho cuidado hoy inicia de nuevamente a las 22 horas para las 4 de la mañana del día siguiente así durante los próximos tres días se registró una tragedia en el hospital Roosevelt recordarán que 7 personas fueron asesinadas cuando un grupo de pandilleros intentaba rescatar a un privado de libertad un momento de terror es difícil de olvidar sobre todo cuando se está a punto de perder la vida el 16 de agosto del 2017 un grupo armado ingresó al hospital Roosevelt su objetivo era sacar al reo Anderson Daniel Cabrera que fue llevado a este centro asistencial durante el intento mataron a 7 personas el director del hospital recuerda los momentos de pánico vividos sin embargo ese hecho le costó la vida a 7 guatemaltecos dentro de ellos 12 custodios del sistema penitenciario y un compañero que todos recordamos a Margarito hombre muy sonriente muy carismático muy amable que lamentablemente pues estaba en la puerta de ingreso vehicular acá al frente del hospital y cuando él se acercó a preguntarle a las personas a qué venían pues sin mediar palabras desenfundaron y lo asesinaron fue donde le entraron ya más o menos de ellos esto estaba todo muy bien organizado lograron copar a los guardias por acá por donde está la farmacia del patronato y lamentablemente ahí se dieron las muertes ese día los agentes de la policía nacional civil realizaron un operativo de búsqueda y capturaron a 5 de los implicados uno de ellos confesó por qué llegaron al lugar a la chata la chata la chata se llama Chivos vive en ciudad vieja ahorita va para el pueblo de Chimaltenam ¿quién es de la arma? este él el que va herido el del morralito los dos que tienen ahí y el otro fueron cuatro yo le di mi playera este se puede decir que de la salvatucha que signo este locos centrales ¿cuántos venían? ellos venían cuatro yo estaba viendo cuando me subieron a mi otra vez este respetar al que yo le estoy diciendo a ese chata y este viernes Emeterio Suruy Tubuc fue detenido él es uno de los que logró escapar de los uniformados el día del atentado tenía 11 órdenes de captura por diversos delitos entre ellos asesinato los muertos de ese día fueron Juan Cical Toj agente del sistema penitenciario Ediberto Valderramos agente del sistema penitenciario Jorge María Picholá paciente Margarito Sucuc agente de seguridad del hospital Roosevelt Francisca Gómez Unil paciente Herner Augusto Sarceño paciente y él es con la finalidad de fortalecer las acciones que se realizan en temas de turismo y prevención de la violencia en jóvenes con la finalidad de fortalecer el turismo en los centros arqueológicos del país el ministro de cultura y deportes Felipe Aguilar confirmó que se firmó un acuerdo ministerial con la cartera de comunicaciones para darle mantenimiento a toda la red vial que comunica cada sitio turístico se tiene programado que la primera obra sea en el departamento de Petén estamos firmando un acuerdo ministerial entre el ministerio de comunicaciones y obras públicas para que se le dé prioridad en el mantenimiento a toda la red vial de ingreso a los parques arqueológicos comenzamos por Yaxá que son 12 kilómetros de una terracería que está bien complicada de poderlo pasar luego están 17 kilómetros para el ingreso al naranjo Saal que esto es también en Petén son 17 kilómetros que de verdad hice dos horas para poder llegar es una es impresionante cómo están esas carreteras y gracias al compromiso del señor ministro de comunicaciones y obras públicas y por instrucción del señor presidente Alejandro Llamatey se le dará prioridad para los sitios arqueológicos y así podamos darle una mejor calidad una mejor experiencia de visita a todos los turistas que puedan visitar Guatemala locales y extranjeros otra de las acciones que impulsa la cartera de cultura es la firma de un acuerdo interinstitucional para dar vida al plan nacional de prevención de la violencia en jóvenes el viceministerio del deporte y la recreación a través del ministerio está promoviendo un acuerdo interinstitucional ministerio de educación ministerio de defensa ministerio de gobernación ministerio de trabajo y ministerio de cultura firmarán este acuerdo interinstitucional para crear el plan nacional de prevención de la violencia en jóvenes a través de la educación la cultura y la recreación el deporte recreativo esto lo vamos a sumar a los esfuerzos para que juntos podamos prevenir la violencia en jóvenes juntos tengamos un plan y una dirección de trabajo está el tercer viceministerio de gobernación que es el viceministerio de la prevención de la violencia y el crimen nosotros nos unimos con ellos para que juntos poder trabajar y poder optimizar los recursos de estos planes el titular de la cartera de cultura indicó que la finalidad es fortalecer las acciones que ya se realizan en temas de prevención coordinar y promover la participación de jóvenes en la construcción y desarrollo de propuestas tenemos otra incidencia vial nos vamos a ubicar rápidamente en una de las rutas del país donde un vehículo ha volcado y acá tenemos ya pues conificación de parte de brigadas de provial para poder también asistir de manera vial a esta acción que está generando tráfico lento en este sector sabemos que ya brigadas de provial están en el punto a la espera también de otras autoridades correspondientes es Mazagua, Escuintla dirección sur a norte kilómetro sea nueve sur específicamente para que usted lo tome en cuenta el camión volcó en ese sector con placas particulares traslada material de construcción el piloto está presente para poder hacerse responsable de cualquier situación autoridades de provial están coordinando el paso vial en el lugar solo ocasiona daños materiales afortunadamente la persona está ilesa por lo cual se está en este momento también ya coordinando con la policía municipal de tránsito para poder movilizar el pesado vehículo y llevarlo a un punto donde ya no afecte la circulación vial acá está observe el vehículo está totalmente volcado sobre la riata sur a norte lo cual está en este momento también coordinándose una grúa para poderlo ya colocar de manera adecuada y llevarlo hacia un punto donde ya no afecte la circulación vial aparentemente el vehículo perdió el control se conectó y terminó volcando de esta manera también por el peso que llevaba el material de construcción afirman puede haber sido la causa también del descontrol al volante por el momento se puede transitar no afecta no hay largas filas de vehículos al contrario se ha codificado de una manera es una recta donde en este momento se traslada el transporte pesado y el urbano liviano de manera normal aún no afecta seriamente el tráfico en este sector por lo cual se espera que las coordinaciones con la grúa puedan ser rápidas y poder movilizar el pesado vehículo eso sí a la hora de maniobrar se tendrá que cerrar este carril para poder accionar rápidamente ahora tenemos actualización informativa a nivel internacional y hablemos específicamente de lo que está ocurriendo en Argentina ya que decenas de argentinos llegaron frente a Casa Rosada para dejar piedras con los nombres de sus familiares que fallecieron derivado de el COVID-19 en un acto solemne que reunió a la familia de quienes no lograron ganar la batalla contra esta enfermedad que está afectando a nivel mundial pues según datos oficiales más de 26 millones de personas recibieron la primera dosis de la vacuna mientras que 10 millones poseen el esquema completo las cifras de la pandemia han bajado significativamente en los dos últimos meses Argentina había llegado a registrar hasta 40 mil contagios y casi 800 muertes en un día durante junio imagínese pues en números totales el país sudamericano suma más de 5 millones de casos y 109 mil fallecidos derivado de el COVID-19 bueno tenemos una actualización de lo que está ocurriendo en este momento en Kabul específicamente la capital de Afganistán luego de una situación muy complicada en el traslado de personas hacia otros países precisamente la evacuación de personal extranjero y también de algunas familias que huían del régimen talibán después de haber tomado el control ¿qué pasó específicamente después de varias horas de que el aeropuerto estuvo cerrado nuevamente ha sido liberado se están nuevamente pues ya coordinando vuelos de rescate de personas pero hay un grupo de mujeres que han salido a las calles de Afganistán para desafiar a los talibanes escuche sabemos que no lograrán pero han resistido más que los soldados afganos quienes se rindieron y entregaron sus armas así lo han dicho este grupo de mujeres quienes se resisten ya que son las más afectadas por esta decisión de quedarse y luchar o morir en el intento así lo han indicado este grupo de mujeres que ha salido a las calles armadas precisamente para poder enfrentarse al grupo talibán que ha tomado el control total de Afganistán es la primera manifestación de mujeres contra talibanes también hay otro grupo de mujeres que está saliendo con armas y que están precisamente desafiando el régimen talibán porque no piensan regresar después de 20 años a ser sometidas indican ellas a esclavitud sexual a que no se les dé oportunidad de cargos a que no se les deje estudiar a que no se les deje aportar al desarrollo de su comunidad precisamente es por eso que miles de personas abarrotaron ayer en horas de la mañana y tarde y también en horas de la noche en el aeropuerto de Kabul para poder salir en esos vuelos de rescate pero lamentablemente la situación se sigue tornando bastante complicada difícil ahora se manifiestan las mujeres que serían las más afectadas posteriormente ya se está también conociendo la reacción de la OTAN que ha pues prácticamente responsabilizado a los líderes afganos de haber cedido el poder de no haber enfrentado con responsabilidad su comunidad resguardo de sus fronteras para la toma de ciudades en un par de semanas antes del retiro completo de las tropas de los Estados Unidos que ya también el presidente Biden informaba ayer en conferencia de prensa que el trabajo de Estados Unidos en Afganistán ha terminado por lo cual se procede a retirar sus tropas y también a su personal diplomático en el área ¿por qué razón? también lo ha hecho España también lo ha hecho varias comunidades han retirado a su personal se han retirado a las comunidades han viajado en estos vuelos de rescate desde luego por la situación de peligro y tensión que existe en Afganistán ahora con el grupo talibán al poder las mujeres realizan su primera manifestación si se da cuenta tienen fusiles están armadas e indican que ellas se enfrentarán al talibán y que si es necesario morir en el intento lo harán hoy 17 de agosto se conmemora el día de la bandera nacional de Guatemala nos sentimos muy contentos y orgullosos de tener este símbolo patrio que de hecho es el más antiguo de todos los símbolos patrios que tenemos en mi queridísima Pilar Núñez y como recordarán amigos televidentes parte de la historia que hemos conocido el 17 de agosto de 1871 se determinó que la bandera tuviera dos colores el azul celeste y el blanco esa franja blanca entre dos celestes que representa el país que se encuentra pues entre ambos océanos así es que es un día muy importante y la verdad es que a raíz de la pandemia también es oportuno que podamos compartir en casa con nuestros hijos y contarles acerca de la importancia de la identidad de los guatemaltecos y este día que definitivamente no debe pasar desapercibido así es y nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos y por ello también orgullosos de muchos guatemaltecos que tienen ese trabajo maravilloso y en este caso vamos a hablar de una historia muy importante así es en las historias urbanas porque usted ha podido observar la labor que realizan los socorristas sin embargo a veces no nos damos cuenta de detalles que son importantes ellos no ven las inclemencias del tiempo el día la hora sino que para ellos su vocación más importante es salvar vidas y servir a la población no importa las circunstancias a continuación le vamos a presentar a usted el testimonio de dos elementos bomberiles que cuentan su experiencia el cuerpo de bomberos voluntarios acaba de cumplir 70 años de aniversario tiempo en el cual han desfilado cientos de elementos cada uno con su propia historia y hoy conoceremos las de algunos que tienen más de 30 años de prestar su servicio en una oportunidad atendimos un incendio en una fábrica de suelas y llegamos al incendio estuve parado sobre un tonel aproximadamente 45 minutos trabajando y de vez en cuando pues agarraba el agua enfriaba el tonel y seguíamos trabajando y trabajando cuando se terminó todo el trabajo el jefe nos dijo bueno recogamos equipo ya se sofocó esto me bajé del tonel y caminé hacia la puerta había caminado como 15 metros cuando el tonel explotó yo considero que tal vez mi peso era que le estaba haciendo frente al tonel que no había hasta allá y solo volteé a ver que el tonel iba como a unos 25 metros de altura o así sus turnos son extensos y en muchas ocasiones esto ha provocado que hayan perdido momentos importantes con su familia sin embargo tienen otras satisfacciones cuando aquí a una cuadra hubo una balacera acá había solo un elemento y yo así como estaba de particular me fui con él y ayudamos a la persona la trasladamos al hospital y aproximadamente unos tres años después pasó por acá el señor y me dijo mire me dijo usted fue la que me ayudó me dijo y eso que él le iba casi que inconsciente usted yo quiero agradecerle me dijo nos trajo un pastel y me dijo yo quiero agradecerle porque usted fue la que me ayudó la que me ayudó al hospital y yo recuerdo que usted me iba diciendo que que aguantara que ya íbamos a llegar entonces se siente bonito ahora porque a pesar de que uno no lo hace para recibir un agradecimiento después de tanto tiempo el señor todavía vino y me agradeció y se acordó de mí definitivamente orgullosos de pertenecer a esta institución que lleva ya 70 años prestando servicio en nuestro país elementos que son llamados héroes sin capa con imágenes de Vilar Martínez reportó para el noticiero de los guatemaltecos Luisa Velásquez que importante es conocer estos detalles estas historias y sobre todo pues también compartir y ser empáticos ante la labor que realiza y creo que vale la pena Pilar sobre todo agradecer en nombre de todo el pueblo de Guatemala a cada uno de los elementos de bomberos sin importar de que cuerpo bomberil pertenezcan siempre están dispuestos a salvar la vida de todos arriesgando la propia sin importar las condiciones ya lo decíamos y esto realmente es no solo de admirar aplaudir sino agradecer profundamente así es gracias a Luisa Velásquez por esta historia urbana tan valiosa con ella nos vamos a ir para nosotros aquí su servidor Julio Talamonte y precisamente en Noticiete comprometidos con la noticia pero por sobre todo comprometidos con usted estamos listos para empezar a responder las preguntas que ha mandado en consultándole al experto usted recuerde por favor 5534-861 acompáñenme aquí al wall vamos a ver la primera de ellas y acá nos va a aparecer gracias producción buenos días le saluda le saluda Hortensia hola Hortensia de Santa Lucía Cozumalguapa mi pregunta es cuánto tiempo se lleva un intestado en salir debido a esta pandemia ya llevo tres años con ese procedimiento y no ha salido mi intestado y la respuesta de mi licenciado es que por la pandemia está muy lento voy a aclarar mi duda feliz día Lick bendiciones igualmente véngase Hortensia un momentito aquí le voy a decir algo a ver los intestados son un dolor de cabeza por eso son muy pocos los abogados que realmente les gusta hacerse cargo de un proceso que normalmente y le estoy diciendo entre comillas normalmente hasta antes de la pandemia dura más o menos un par de años cuando se tramita de una forma y se procura rápido pero conozco casos de intestados que han llegado a durar entre tres a cinco años con esto de la pandemia no le sabría decir lo que yo sí le sé decir es que tiene que ser su abogado obviamente quien tiene que estar procurando esta situación ¿para qué? para que ese promedio de dos años no se extienda tanto en tiempo usted ya se pasó un año más ya lleva tres así que habrá que pedirle cuentas al querido licenciado de cómo va esta situación porque es cierto que se tarda pero tampoco tiene que ser eterno vamos a la siguiente pregunta 55 34 80 61 me acompaña nuevamente al wall véngase pues vamos a ver buenos días una consulta mi esposo me mintió vendiendo una herencia wow que me dejaron mis padres pero no me dieron el dinero ese dinero lo usó para comprar una casa a su amante qué puedo hacer bueno hombre que me deja a veces sin palabras no este tipo de preguntas porque son pero terribles a ver si es una herencia y que esto ha quedado debidamente registrado en un testamento usted lo que va a tener que hacer es demandar a este sujeto así sea su esposo ¿por qué? porque cómo va a ser que él se haga cargo de algo que no le compete de algo que no le corresponde de algo que a él no le dejaron esto parece realmente increíble y aquí habría que analizar cuál es la documentación que existe para ver cuál de las dos vías conviene más a sus intereses no a los de su esposo ya sea la vía civil para que le devuelva esto y pedir los daños y perjuicios causados o en todo caso si hay alguna otra situación intensa y más fuerte donde haya algún tipo de estafa de fraude o de falsedad material entonces por la vía penal para que pague inclusive con la cárcel porque esto realmente no puede ser nadie se puede estar apropiando de lo que no le corresponde menos si está listo presto y dispuesto ahí en un documento que es un testamento 55 34 80 61 vaya su abogado eso es lo que me faltó decirle buenos días licenciado Dios me lo bendiga una pregunta viera nosotros nos dejaron como guardianes de un terreno pero la señora al principio se comunicaba con nosotros ya después ya no sabemos más de ella ya pasaron 45 años wow y no sabemos más de ella que puedo hacer en este caso son Claudia González de Malacatán muchas gracias a ver Claudia me voy a subir aquí al gol porque esta pregunta vaya que me impacta definitivamente ustedes son unas personas requete contra honestas porque todavía están preguntando que es lo que pueden hacer es evidente que esta señora ya falleció pues con 45 años de que esto sucedió y póngase que haya tenido unos 20, 30, 40 años es evidente que eso es lo que va a haber pasado evidentemente también si después de 45 años no ha llegado nadie ahí a reclamar esa situación del terreno pues seguramente puede ser que no tenga a ninguna persona aquí en Guatemala o no tenga realmente algún pariente de él ahora la situación la situación es ustedes pueden apropiarse ya de este terreno ustedes tienen el goce el disfrute el uso la vivienda del mismo no podrían disculpe si a eso va orientada la pregunta no podrían apropiarse del mismo a través de papeles simple y sencillamente porque lo que yo se asumo es de que la señora que los dejó ahí como guardianes tenía registrado ese bien inmueble y esto se puede averiguar fácilmente haciendo una investigación catastral en el registro general de la propiedad entonces eso impediría obviamente el hecho de que ustedes porque no están llamados a ser herederos puedan apropiarse de esta misma situación lo que si yo le digo es de que bueno aquí lo que ustedes tienen que hacer pues simple y sencillamente es seguir viviendo ahí ya no se puede hacer nada más no se puede registrar a través de titulación supletoria simple y sencillamente porque debe aparecer algún dueño eso es lo que le quería decir 5534 8061 buen día mi consulta es ¿le puedo exigir al papá de mis hijos la mitad de la casa? wow somos casados con bienes macomunados llevamos cuatro años separados y yo tengo a los niños y por supuesto que sí cuando uno adopta un régimen económico desde el tema de lo que es el matrimonio pues puede tener una separación absoluta o una comunidad de gananciales entre otros como los más comunes si usted tiene una comunidad de gananciales entonces lo que debe de hacerse es que todo aquello que se adquirió durante el matrimonio se va a tener que disolver como patrimonio dentro de los dos la mitad para cada uno entonces en este caso técnicamente sí le puede exigir la mitad de la casa por supuesto que no se va a poder partir como una rebanada de pastel pero aquí ustedes se van a tener que poner de acuerdo si algunos bienes para él algunos bienes para usted de manera que sean de una forma equitativa cada quien si por ejemplo la casa para usted porque tiene los menores que inclusive lo podría pelear a través de una pensión de alimentos ojo con eso o si simple y sencillamente disuelven este patrimonio conyugal a través por ejemplo de la venta de la casa y la mitad de esta plata pasa para usted pero lo que significa la comunidad de gananciales es que sí deben dividirlo y la mitad tendrá que ser para él y la otra mitad tiene que ser para usted se pone de acuerdo de alguna manera primer nivel para uno segundo nivel para otro pero van a estar conviviendo ahí que incómodo mejor venderlo 55348061 buenos días licenciado lo molesto con una pregunta fíjese que mi esposo se fue de casa después de 25 años de matrimonio hace año y medio que se fue y tiene una demanda de pensión alimenticia para mí y mis hijos y ya 10 meses de que él no deposita nada y ahora viene que quiere vender el terreno donde estoy viviendo con mis hijos son tres menores de edad no, no lo va a poder hacer no lo va a poder hacer porque si usted me dice que ya hay fijada una pensión de alimentos entonces esto hay que hacerlo valer lo que hay que hacer del conocimiento del señor juez en este caso de familia es que desde hace 10 meses como usted bien lo dice ahí no está cumpliendo con la obligación de la pensión de alimentos y esto va a impedir de alguna manera también la venta de ese terreno ¿por qué? porque en la pensión de alimentos recuerde que no es solo la alimentación es el vestido en la ropa es el estudio pero también en la vivienda y usted para defensa de sus menores hijos puede precisamente requerir esta situación requerir la vivienda al menos hasta que ellos cumplan los 18 años ahora importante es que usted se logre asesorar esto si lo pueden ver en un bufete popular pero mejor todavía para que sea digamos una cosa más rápida si lo pudiera hacer a través de su abogado que le está llevando su caso de confianza de manera que se puede asegurar que siempre hay a un techo y en este caso al menos hasta los 18 años en el terreno donde ustedes están viviendo porque son tres menores de edad a los cuales no se puede desamparar por ley vamos con la siguiente pregunta 55348061 consultándole al experto hola llevo 20 años separada y casada será que mi matrimonio ya es nulo no 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 esto es una confusión gracias que línea y media que deja una interesantísima pregunta muchas personas piensan que como están casados y pasaron 5, 10, 15, 20 años y pues ya no conviven con la persona el matrimonio es nulo no hay dos estados civiles reconocidos por el código civil guatemalteco o usted es soltero o está casado recuérdese que el tema de divorciado o viudo no es estado civil en Guatemala entonces aquí significa una situación usted legalmente sigue casada ahora lo que hay que promover es evidente ¿no? el juicio ordinario de divorcio en función de que son 20 años pues de que no tienen vida en común y que el juez definitivamente lo que tiene que hacer es otorgar precisamente este divorcio simple y sencillamente porque yo creo que ya ni se logran ver con esta causal de divorcio que es de 20 años atrás usted lo va a obtener ¿en cuánto tiempo? más o menos unos 12 o 14 meses si funciona entre comillas funciona la justicia en los tiempos más o menos determinados aquí en Guatemala pero hay que iniciarlo ya porque si no van a pasar otros 5 años y usted va a seguir casada 55 34 80 61 vamos a la siguiente pregunta es muy interesante estamos viendo ahorita seguramente nuestra producción nos va a poner la pregunta acá en pantalla en el wall buenos días licenciado mi pregunta es mi esposo ha tenido la mala costumbre de ir y venir se va 3, 6 meses hasta un año y regresa ahora se volvió a ir solo que ahora se ha llevado sus cosas yo estoy casada con él desde hace 14 años yo tuve un accidente y no puedo trabajar a que tengo derecho bueno primero empecemos a poner orden porque el problema aquí es que cada quien parece ser que dentro de los matrimonios se está haciendo lo que quiere acá en Guatemala a ver se fue yo lo que le sugiero es que se redacte ya el memorial con su abogado del abandono de hogar para empezar a dejar la constancia pertinente de que sin ninguna justificación y obviamente sin haber disuelto el vínculo matrimonial su esposo simple y sencillamente desaparece no parece fantasma hoy está aquí hoy ya no está se va seis meses regresa al año qué sé yo qué es lo que hace entonces que se haga esa primera situación no la el abandono injustificado en este caso del hogar luego precisamente no puede trabajar usted tiene derecho en este caso porque trabajaba inclusive a la pensión hay que empezar si ustedes tienen menores de edad la pensión de alimentos a favor de ellos y aún si no los tienen ya o ya son mayores de edad hay que empezar el trámite de la pensión hacia usted en función de que sigue el vínculo matrimonial de que usted en este momento por el accidente no puede trabajar y de que tiene derecho y no sólo por el hecho de ser mujer lo tendría también derecho al revés el marido en este caso el hombre si pasare lo mismo pero esto hay que iniciarlo ya de manera rápida le repito entonces dos cositas verdad la situación del abandono de hogar injustificado y el trámite de la pensión de alimentos para usted y para sus hijos vamos con el 55348061 por favor otra pregunta dice hola buenos días Melik mi pregunta es que el papá de mi hijo no me pasa nada por el menor pero en el juzgado metropolitano quedó que ahí que él me iba a pasar dinero pero no me ha dado nada para el menor que puedo hacer atentamente Elizabeth bueno afortunadamente en cualquiera de estos juzgados acá del área metropolitana del asunto de familia ya fue fijada la pensión como ya fue fijada la pensión entonces usted ya tiene el derecho y su menor hijo no va a recibir ese dinero ahora la situación es que el juez no puede estar pendiente de lo que esté sucediendo esto hay que hacérselo saber entonces su abogado le va a representar a través de un memorial va a ser saber un memorial repito es un escrito donde le hace saber al juzgador que el papá de su menor hijo no está cumpliendo con una orden de juez y el no cumplir con una orden de juez realmente es un desacato un desacato es una desobediencia a esa orden de juez por lo cual va a ser conminado a que se presente ante el juez o traído o eso sí por la fuerza con la fuerza policial usted tiene que consignar la dirección de donde vive él donde vive o donde trabaja él para que pueda hacerse eso y va a ser también conminado no muy atentamente a que pague lo que tenga que pagar en concepto de la pensión de alimentos de lo contrario pues entonces ya sabe por deuda no hay cárcel salvo cuando no se pagan impuestos si se le debe al fisco o en todo caso cuando no se paga la pensión de alimentos de esta manera y de esta cuenta yo le digo lo invito a que continúe acá en el noticiero de los guatemaltecos noticiete que siempre está comprometido con usted comprometido con la noticia y por supuesto acá consultándole al experto donde nos vamos a volver a ver el próximo día jueves siempre a las 8 de la mañana por el momento yo le digo chao directamente a conocer noticia de impacto lo que está pasando en Kabul observe imágenes impresionantes que trascienden fronteras que ya le dieron la vuelta al mundo escuche parte de como los talibanes están de esta manera oprimiendo a los afganos escuche de esta manera 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 bueno imágenes impresionantes que le dan la vuelta al mundo en este momento tras la caída de Kabul combatientes talibanes en todas partes afuera del aeropuerto de Kabul disparan mientras las multitudes intentan ingresar a las instalaciones del aeropuerto para ser parte de esta manera de estos refugiados de este rescate aéreo están tratando la manera de ver como ingresan pero hay talibanes a las afueras que impiden que la gente abandone su país y someterlos al régimen talibán después de la toma después de la toma de la toma del control total de Afganistán imágenes impresionantes vea el calibre de armamento estamos hablando de armas de asalto vemos niños con sus madres y padres correr específicamente para tratar de llegar al aeropuerto y ser parte de ese grupo de rescate lamentablemente observe las personas tratan de treparse para poder dar ingreso al aeropuerto correr hacia un avión y tratar de huir del país al que ellos han llamado que se han violentado su libertad observe las bazucas escopetas de asalto AK-47 M-16 armamento sofisticado definitivamente disparan contra la multitud no les importa herir a mujeres herir a niños herir a ancianos ellos están sometiéndolos a una represión prácticamente para someterlos a la nueva ley islámica estamos hablando después de 20 años nos habría ido recuperando poco a poco parte de algunas ciudades en cuestión de un par de días se ha perdido todo el trabajo de 20 años que se realizó por parte de tropas estadounidenses al momento de que tanto militares como funcionarios y el mismo presidente de Afganistán abandonaran el país y los dejaran prácticamente solos miles han abandonado el país en esos aviones otros están intentando ingresar en este momento tratando de huir hacia un país donde les dé la libertad que tanto han anhelado el próximo 9 de septiembre se va a llevar a cabo una importante reunión en los Estados Unidos y uno de los temas a abordar va a ser el desarrollo y freno de migración de Centroamérica Daniel Coyín nos tiene más detalles al respecto adelante compañeros allá en estudios estimado televidente y es que de acuerdo al canciller Marcelo Ebrard de México el próximo 9 de septiembre en Washington se estarán reuniendo el presidente de esa nación en este caso Estados Unidos Joe Biden y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador una delegación importante se estaría reuniendo para abordar distintos temas porque es de importancia en este caso para Guatemala porque dentro de los ejes de diálogo está el tema migratorio de Centroamérica en la región por ende es uno de los temas que se estarían abordando confirmar que el diálogo económico de alto nivel que el presidente combinó con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris va a tener lugar el día 9 de septiembre en Washington las secretarías estamos participando por supuesto Hacienda y Crédito Público Economía Relaciones Exteriores y habrá otras instancias que se van a ir sumando y los principales temas de la agenda son relocalización de las cadenas de suministro hacia nuestro país mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo por ejemplo cómo aumentamos la producción de vacunas Pfizer o Moderna u otras Novavax u otras cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y Centroamérica que es una alta prioridad para el presidente de México y que podamos avanzar en la infraestructura fronteriza sobre todo una vez que se dio a conocer el paquete de infraestructura de los Estados Unidos que va a ser como ustedes saben sin precedentes en cuanto al volumen de recursos que van a destinar para esto la reunión la reunión de alto nivel estará liderada por la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris en donde se estarán abordando distintos temas comerciales también de seguridad fronteriza entre otros puntos así como el tema migratorio con este reporte retornamos a Estudios Centrales Bueno, muchas gracias a Daniel Collín por este reporte y con esto estamos culminando las noticias Gracias por su preferencia Nos esperamos mañana a las 5.45 Siga con Televisión ¡Gracias!